Hola queridas amigas, en esta ocasión vamos a aprender a hacer estas bonitas velas y vamos a aprender a decorarlas con servilletas para que puedas tener un hermoso detalle para regalar a tus seres queridos o amigos. Espero esta actividad te guste y la lleves a cabo. No olvides compartir con tus amistades ya que así nos ayudas a que podamos seguir haciendo videos para ti. A poner en marcha nuestra imaginación y nuestra creatividad. Empezamos. Bueno pues para empezar a trabajar en nuestras velas vamos a ocupar un traste el cual ya no uses para ninguna otra cosa. Vamos a necesitar cera. Esta la vamos a poner a derretir. Vamos a ocupar también lo que son moldes. Pueden ser en caja. Pueden ser de PVC. Vamos a necesitar colorantes. Estos colorantes son pigmentos especiales que con una sola una pizquita ya te da el color deseado. También puedes usar pintura al óleo ya que la cera es líquida y es aceite. Estos también están hechos a base de aceites. O puedes ocupar también crayolas. Estas se derriten junto con la cera y también con estas les das color. Utilizas también lo que son las esencias para dar aroma a tus velas. Hay diferentes aromas. Hay canela, hay azar, hay limón. Y vamos a ocupar también lo que es el pavilo y una base para que puedas colocar tu pavilo. Lo primero que vamos a hacer es poner a derretir lo que es la cera. En esta ocasión para darle un toque blanco voy a ocupar la pintura al óleo y voy a agregar. Únicamente debe ponerse a temperatura baja y a que derrita la cera, no a que hierva. Únicamente que se derrita y estamos moviendo y al pendiente de nuestra cera. Vamos a empezar a trabajar en lo que es nuestra vela. Y para hacer tus moldes puedes utilizar pedazos de PVC, tubitos de estos. Estos los encuentras en la ferretería. Depende el ancho que vayas a hacer y te sirve para varias velas. También puedes usar este de este tipo de envase donde vienen las papas ya que viene con aluminio por dentro y no se pega lo que es tu vela. Como es cartón, si se llegara a pegar o te cuesta trabajo para desmoldarla, como es cartón lo puedes romper. Puedes usar también de estos contenedores, pero del que es duro, ya que si lo pones muy delgado, se puede deformar y te puedes quemar. Vas a poner silicón caliente en todo lo que es alrededor. Pega sobre una base de cartón y una vez ya esté frío, vas a colocar todo aquí alrededor, de igual forma el silicón, para que no se te vaya a salir. Echas una buena cantidad y te fijas que no tenga hoyos. Y ya así te queda tu molde. Una vez ya esté seco, te va a quedar de esta manera. Bien hechas todo silicón aquí alrededor, para que no tengas ningún problema de que se vaya a salir la cera. La cera que encontramos en el mercado, normalmente te la venden así o en trozos pequeños. Esto lo vas a poner a derretir a fuego muy bajito y va a quedarte así como agua. Esta cera queda en color transparente. Ahí, cuando ya esté derretida, la vamos a dejar que enfríe un poquito, para que no entre tan caliente tus moldes o puedas quemarte. Una vez ya está derretida así, aunque es transparente y quede en color blanco, yo acostumbro a echarle un poquito de pintura de esta al óleo. Y ya revuelvo. Con esto lo que haces es que tus velas tomen una consistencia todavía más blanca. Revuelves, revuelves bien. A que se integre el óleo y empieza ya a cambiar de color. De igual forma, aquí es donde agregas la esencia. Que tú quieras. Encontramos diferentes tipos de esencia y donde venden las velas. Esta es de canela. Y tus velitas ya quedan con ese olor para que puedas perfumar. Ya sea tu recámara, tu baño o donde vayas a colocar tus velas. Ya tomo un color diferente. Y ya con esta mezcla, lo que vas a hacer es, vas a rellenar tus moldes. Una vez que ya hayas llenado tu molde a la altura de tu vela que vayas a hacer, vas a tomar tu mecha. Y también ahí donde compras tu parafina, te venden estos circulitos. Se mete la mechita por la parte de abajo. Y con estos hoyitos que trae al sábado, ahí vas a atorar lo que es tu mecha. Así. Y ya únicamente con tu uña, aplastas. Y ahí queda bien trabada la mecha. Y únicamente metes. Puedes hacer estos palitos de paleta, únicamente haciéndoles un hoyito en medio. Y por ahí. Pones tu mecha. Y esto queda así centrado para que no se mueva ya lo que es el pabilo de la vela. Una vez que ya hemos puesto la mecha y han pasado aproximadamente tres horas, lo que vas a hacer es empezar a desmoldar. Ya tu vela. Y ya quedó lista tu velita. En el caso, si lo hiciste también con PVC, únicamente aquí donde hiciste la unión, despegamos el cartón. Lo podemos sacar por arriba. O por la parte de abajo. Por donde te sea más fácil. Y de igual forma, aquí ya queda tu velita. Ya únicamente cortas el exceso. Y ya nos quedan nuestras velas. De diferentes tamaños. Y con un olor muy rico. Espero esta actividad te agrade. La lleves a cabo. Y no te pierdas nuestro próximo video. Ya que ahí te enseñaré cómo vamos a decorarlas. Y vamos a ponerlas sobre una base para hacer un hermoso adorno navideño. Que te puede servir para regalo. O únicamente así decoradas. Puedes meterlas en bolsita de celofán. Un fuerte abrazo. Y que estés muy bien. Hasta la próxima.